Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto, soy José, más conocido en el mundo de la historia informática como Sniffer, creador del blog snifferlabs.com y como han podido ver en el título del video estamos dando inicio a un nuevo proyecto, este nuevo proyecto es el canal de youtube, adicionalmente a lo que ya previamente nosotros realizábamos el podcast se va a realizar cada martes de cada semana se va a tener un nuevo video en el cual va a estar Burpsuite, ya posteriormente iremos incrementando con otras herramientas o según el contenido que ustedes deseen que se realice o que se elabore, inicialmente lo repito se va a hacer sólo una vez por semana cada martes, esta serie de Burps fue iniciada con la primera idea fue que sólo tengan tres entradas y después actualmente estamos más de 30 entradas contando, la primera fue realizada el 2014 que era la pequeña navaja alemana que era lo que íbamos a tener y hasta dónde íbamos a llegar, después durante ese mismo año empezamos a iniciar la segunda entrada que fue el 2014 en el cual explicábamos los primeros pasos cómo configurar cuál era la instalación y qué paso seguir para el correcto funcionamiento, como verán estas primeras entradas abordan la primera versión de Burps o una de las primeras versiones que era la 1.4 o 1.5 el objetivo de esta nueva serie es actualizar todo el material del curso de Burps ya que después de un año por el 2015 empecé a crear las entradas y hasta el la época actual bueno hasta el año actual aún sigo manteniendo el curso o bueno ni siquiera es un curso sino es una guía de uso de Burps suite a lo que viendo y revisando todo el contenido y el material que estaba en el blog noté que habían algunas entradas que estaban mal organizadas se encontraban de una manera en la configuración inicial estaba ubicada al final o había partes totalmente desordenadas es por eso que me está llevando a generar un nuevo contenido y de esta manera mejorarlo pero para ello voy a necesitar de cada uno de ustedes para que puedan colaborarme y me puedan indicar de qué manera desean que se actualice todo este contenido va a estar en el blog como en la caja de descripción una pequeña encuesta en la cual les voy a pedir a ustedes que nos colaboren que nos indiquen qué horario es el más óptimo que se ha posteado los vídeos lo segundo qué momento ustedes desearían o qué plataforma preferirían manejar por ejemplo me refiero en este caso a que nosotros desde sniffer labs creemos un laboratorio propio una máquina virtual y ésta la puedan descargar para hacer las pruebas especialmente para ir contra un servicio o si ustedes van a desear y van a querer configurarlo localmente de manera offline son algunas pequeñas preguntas que las las vamos a hacer luego a todo esto también para apoyar el proyecto suscríbete si hay alguna persona que le interese el material que estamos generando compártelo y nos vas a ayudar a llegar a más personas si vas a tener alguna duda algún comentario no dudes en hacerlo yo con gusto voy a responder cualquier duda que tengan y todo comentario que lleguen a tener y como sabrán vamos a empezarlo con todo este material todos los días martes espero que les agrade y no se olviden de que lo que queremos es generar comunidad entre todos muchas gracias por escucharnos muchas gracias por estar presentes nos vemos en la próxima hasta luego